¡Ah! ¡En movimiento! ¡Todos a cubierto! ¡Alfa está retrocediendo! ¡Listos para destruir el puente en dos minutos! ¡Ah! ¡Se retira! ¡Sigan disparando! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Ah! ¡Está retrocediendo! ¡Cerrada lanzada! ¡El trenito está coqueando a A! ¡Alfa está retrocediendo! ¡A! ¡Se retira! ¡Sigan disparando! ¡A! ¡Sigan disparando! ¡Ah! ¡Está retrocediendo! ¡Alfa está avanzando! ¡Caben con los soldados cercanos!